Música Señores, en Alemantá les mandarle las gracias a todas las autoridades y cofradías que nos han acompañado en este gran día, en este 25 aniversario de Estrella en el Corazón. Gracias, señores. ¡Olé! 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 Señores, el toque voy a llamar. ¡Viva! 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 ¡Qué pasa lo otro! ¡Pascual! ¡Pascual! ¡Que marque... ¡Apar! ¡Qué hay de tus actividades! ¡Alará, ya! ¡es femenino, marcado, rosa! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!